No, creo que la intención de él es jugar la pelota, solo que el jugador de Herediano viene de un choque y él no tiene tiempo a frenar la pierna. Creo que es excesiva, pero bueno, el órgano que le corresponde y usaremos los canales, no creo que haya nada contra los equipos mexicanos cuando entran a competencias internacionales, así que quiero pensar que no. Ya estamos de regreso, escuchábamos a Gustavo Cristian Matosas, entrenador de la América, diciendo que sí se le parece excesivo, a mí también me parece excesivo el castigo de seis partidos. Y creo que por dentro también va esta animadversión que suelen tener en CONCACAF hacia el fútbol mexicano, cuando es el que realmente les engorda el caldo, como se dice. Sin equipos mexicanos en la CONCACAF, se va México fuera de la CONCACAF y esta asociación o confederación sería muy similar a la de Oceanía. Luis, le di una patada en la cara, le di una patada en la cara, es una agresión. Es lo mínimo, o sea, seis partidos es muy poco. Hay una agresión dentro del campo de juego, Luis. A ver, no me digan que el vuelo de la pierna ya la llevaba. Ya el jugador se había tirado cuando llegó a patear el balón. Para unas cosas, él es muy moralín, para otras, eres un salvaje. ¿Por qué? No, a ver. Bueno, esto es, tú ve, el mismo jugador de la América se da cuenta, él va buscando el balón, por Dios. Mira. No, hombre, buscando el balón. Por Dios. De que cae el jugador. A ver. No, no, no. Ok, va buscando el balón. De que cae el jugador a que le da el golpe al balón. Luis Castillo. A ver, aquí no tienes que, con el partido como lo traías, no tienes que entrar con esa fuerza a despejar un balón en esa zona del campo. No me joda. O sea, ve, es la fuerza. Yo les digo una cosa, ¿eh? No sé si tenía la intención o no. Yo les digo una cosa. Pero no puedes querer ir con esa fuerza. Hace contacto primero con el balón. Ahí está clara la repetición. No hay que que haga primero contacto con el balón. A ver, pega el balón y ni modo. A ver, por naturaleza, por ley de física, no poder frenar la pierna. En esa zona del campo, Luis, por sentido común, si el jugador ya está cayendo, si estás viendo que tu compañero ya lo tiró, ni siquiera vas a pegarle al balón. Lo saltas, te quitas. No vas y le revientas como si fueras a despejar. Eso es sentido común. No todo de despejar, a ver. Pero el despejar está en el medio campo, Castillo, pegado a la banda, no jodas. Uno entiende a Matosas que tiene que defender a su gente. Pero tú, que estés defendiendo una agresión. Bueno, yo nada más digo que seis partidos se me hace excesivo. No, a mí se me hace poco. ¿Por qué? A ver, basándonos en la imagen, primero hace contacto con el balón. Y el vuelo de la pierna, por inercia, hace contacto con la cabeza del jugador. Con la fuerza desmedida. Con fuerza desmedida, de acuerdo. Pero, ¿qué haces? A ver, volvemos a lo mismo. En un ejercicio natural no puedes frenar la pierna. O sea, le pegas al balón, no puedes regresar la pierna. En un ejercicio natural lo brincas. Ni siquiera le das vuelo a la pierna. No, yo no estoy de acuerdo con ustedes. ¿Cuánto hubiera sido el justo para ti? ¿Tres? A mí, tres. A mí, tres. Hay un desglose de por qué es seis partidos. Simplemente anunció a los seis partidos. Esto detona. No, no hay un desglose. Sí, hay un desglose. Esto detona, ¿por qué tres? Detona este conato de bronca en el campo. Por eso los tres. Que si la ven, o sea, si la gente de Jafet Soto, a mí vuelvo a lo mismo, aprovecharon la manera de, ya le ganamos 3-0, vamos ahora en la mesa también a tratar de que América no nos gane. Y hizo este escándalo, Jafet Soto, que fue el que levantó la mano al término del partido y que iban a pedir ante la CONCACAF. Pero era lo menos que podías hacer cuando revientan a tu jugador. También defiendes a los tuyos. No, a ver, pero ya la situación estaba juzgada por el árbitro, ¿o no? Fue juzgada por el árbitro y Jafet Soto le metió más presión a la CONCACAF. Así está de claro. Tres me parecían justos. Esto sí puede ser una diferencia a lo que hace la Comisión Disciplinaria de México. Tengo una duda, Miguelio Magallán. Los seis partidos, que va a cumplir uno la próxima semana y quedará en cinco, ¿son solo para el torneo de la CONCACAF o válidos para el Mundial de Clubes? No, aclararon muy bien. CONCACAF. CONCACAF. Si llegara América a calificar, que se ve complicado por la ventaja con la que ella llega, al Mundial de Club, ahí no se hacen válidos los... Es solamente en el torneo. Solo en la CONCACAF Champions. Entonces, si América llegara a calificar al Mundial de Club y GOLS continuara en el equipo, podría jugar sin ningún problema en el Mundial de Clubes y le quedarían partidos pendientes para una próxima edición de la CONCACAF Champions, ya fuera con América o participara con cualquier equipo, ¿no? Pues muy bien. La sensación es para el hombre. A mí me parece normal de Matosas, pero, y por parte de la directiva, que inclusive van a tratar de que se reduzca el castigo, para mí, lo que me parece, muy poco esos seis. Muy poco. Peléz tiene que ir y a dar... ¿Dónde están las oficinas ahora de la CONCACAF? ¿Qué tanto puede bajar? En Miami, ¿no? Nueva York y Miami tienen los dos. ¿Dónde sesiona la comisión disciplinaria? En Miami. Tiene que llegar y dar un golpe en la mesa como lo hizo aquí en la comisión de arbitraje. Y que la América pese en el área. Y le van a reducir a lo mucho dos, tres partidos. La América pese en el área y que quedan tres partidos. Ya, no sé, porque me parece injusto. Sí. Me parece injusto.